Y en este episodio de Datos Voladores vamos a hablar de mujeres al volante, mujeres con historia sobre ruedas. Y vamos a recordar a diferentes pioneras que derribaron barreras y que se inscribieron en la historia mundial del automóvil con su propia impronta. Las mujeres frecuentemente que están detrás de múltiples innovaciones han marcado el sector automovilístico, pero vamos a dar un paso al frente. Pone primera que arrancamos. Las líneas en la carretera, los intermitentes, los retrovisores tienen un sello femenino. La mayoría de estas creaciones se incorporaron a la industria como equipamiento en serie, como por ejemplo las creaciones tales como las bujías, el embrague y el carburador. Sin embargo, sus inventoras casi nunca las habían patentado. Vamos a conocer a diferentes mujeres que forman parte de la historia del automóvil. Y en Datos Voladores, esto si está chequeado, no son voladores. El caso de Berta Benz fue la primera mujer en conducir un coche allá por el año 1888 cuando Berta, esposa de Carl Benz, creador del primer automóvil de la historia, decidió conducir aquel antiguo Patent Trip 3 para visitar una familia que vivía a unos 106 kilómetros de distancia. Llegar a su destino no fue nada sencillo, explican las diferentes documentaciones que existen. Porque bueno, tuvo que superar la falta de combustible en el trayecto, la rotura de una de las cadenas que movía el vehículo, entre otras dificultades. Finalmente, después de reparar los forros y el freno y una tubería de combustible obstruida, Berta no solo se convirtió en la primera mujer en realizar un road trip, sino también fue la primera mecánica de la historia. Los primeros autos no tenían volante, para poder conducirlos se utilizaban palancas o timones, como se le llamaba en ese entonces. Y el caso de Ginebra Delphine Mutch, también considerada la primera mujer piloto de la historia, corría también el año 1899 cuando Ginebra ya conduce su locomóvil. De hecho, la historia cuenta que fue la primera mujer en obtener una licencia de conducir en los Estados Unidos. Años más tarde, Ginebra logró conducir un Wettler Electric, el primer coche eléctrico. A pesar de no haber participado en competencias oficiales, se considera la norteamericana la primera piloto de la historia. El primer automóvil eléctrico increíblemente se fabricó en Escocia alrededor del año 1839. Era un carruaje equipado con motor eléctrico que les permitía circular a solo 6 kilómetros por hora. Y el caso de María Teresa Filippi, también que fue primera mujer piloto en llegar a la Fórmula 1 en el año 1958 y con 32 años de edad, la italiana logró debutar en el Fórmula 1. Convirtiéndose así, no solo en la primera mujer piloto en llegar a esa categoría, sino también de tener una experiencia al volante del Maserati 250F, con el que un año antes se había proclamado vencedor el argentino Juan Manuel Fangio. Pero eso está en otro episodio de ídolos populares argentinos. Después de un tiempo en competición, María Teresa logró alcanzar la décima posición como su mejor marca personal. El primer auto del mundo podía conducirse a solo 11 kilómetros por hora. Como anécdota, los automóviles de finales del siglo XVIII eran tan lentos que la policía de la ciudad de Nueva York detenía a los automovilistas que excedían el límite de velocidad con bicicletas. Otra de las mujeres que hizo historia, Claire Steins, la primera mujer en recorrer el mundo en un coche. A principios del siglo XX, las competencias automovilísticas se pusieron de moda en Alemania. Claire, un amante del motor, debutó a los 24 años y dos años más tarde ya había ganado 17 carreras sobre hombres. Se convirtió en una pilota exitosa en Europa, pero su hazaña definitivamente se escribiría en el año 1927, cuando Steins emprendió un viaje que duró dos años y casi 47.000 kilómetros de recorrido. De este modo, la alemana se convirtió en la primera mujer en recorrer el mundo en coche. Si una persona condujera a 100 kilómetros por hora sin parar durante 157 días, podría llegar a la luna. Al sol tardaría unos 150 años a esa misma velocidad. El caso de June McCarroll marcaba línea también. Si hay una persona inventora que combina creatividad con determinación, justamente es June McCarroll. Médica de profesión, un día de 1917, conducía hasta su oficina en California cuando un camión la sacó de la carretera. Fue entonces cuando intuyó que una línea divisoria en la calzada hubiese evitado ese accidente y comunicó su idea a las autoridades locales, pero éstas se negaron a llevarla a cabo. Pero McCarroll pintó con sus propias manos la línea de separación en un tramo de la carretera e impulsó junto a asociaciones de mujeres una campaña para extender esta medida. Así, en 1924, las autoridades californianas convirtieron la idea en ley y pintaron la línea de separación en 5.600 kilómetros de carretera. Hoy este sistema es obligatorio en casi todo el planeta. El primer auto que se hizo en cadena fue el Ford T en el año 1908. Inicialmente este vehículo comenzó a fabricarse en la planta manufacturera de Ticket, pero poco tiempo después tuvo que trasladarse a la planta de Highland Park para poder cumplir con la demanda de pedidos del nuevo modelo. El caso de Florence Lawrence, que también en una lápida del cementerio de Hollywood se puede leer la inscripción de First Movie Star, que corresponde justamente a ella, una de las actrices más destacadas de Hollywood, más reconocida en los inicios del siglo XX con casi 300 películas como protagonista. Pero Lawrence tenía otras aficiones más allá del cine y una de ellas se destaca por las demás, el motor. Era una apasionada de los coches, coleccionaba modelos de todo tipo, no solo conducía sino que también los reparaba y los mejoraba. Su capacidad creativa la llevó a diseñar una artilugia en forma de palo que se movía para indicar si el vehículo iba a girar. Además de una señal de stop, la cual se veía en la parte trasera cuando el conductor accionaba el freno. Florence Lawrence había inventado los intermitentes y la luz de freno, aunque nunca patentó estos sistemas, su aportación fue decisiva para el futuro de la industria. En el año 1916, el 55% de los automóviles del mundo eran modelo Ford T, récord que no se ha vuelto a superar a lo largo de la historia. Esto se debe, básicamente, al aumento en la oferta automovilística y por la cantidad de marcas que existen. Y más mujeres al volante como Mary Anderson, creadora del primer sistema de limpia parabrisas, en un invierno muy crudo allá por el año 1902, en la ciudad de Nueva York también, llueve con mucha fuerza en la Gran Manzana. La ranchera y viticultora de Alabama, Mary Anderson, visita la ciudad con sus hijas. Y durante el trayecto en el taxi se da cuenta que el conductor tiene que parar constantemente para retirar el agua, el hielo y la suciedad que se acumula en los cristales. Y es entonces cuando imagina el primer limpia parabrisas. De vuelta a Alabama, trabaja con un diseñador para inventar un dispositivo que se utilizaba de forma manual dentro del vehículo. Anderson llegó a patentar su innovación, pero no encontró comprador. Después que se expiraron sus derechos, el limpia parabrisas se comenzó a instalar en forma seriada en la mayoría de los modelos. La primera radio para el auto se fabricó en el año 1929. Ahora es impensable que el automóvil no tenga una radio, un puerto UCB o un smartphone. Dorothy Levitt, la mujer más rápida y la precursora del retrovisor, periodista, escritora, activista de la causa de las mujeres y piloto de cualquier artilugio que pudiese alcanzar altas velocidades ya fuese en la tierra como en el agua. La británica Dorothy Levitt hizo historia al establecer diversos récords de velocidad, como el que consiguió en el año 1905 al llevar a su bólido hasta los 146 kilómetros por hora. Sus dotes como conductora la llevaron a impartir clases de conducción a la reina Alejandra de Dinamarca y escribir el libro La Mujer y el Cocho. En esta obra, Levitt plantea una innovación clave para la seguridad del automóvil y recomienda a las mujeres que lleven siempre un pequeño espejo, pero no para uso estético, sino para ver el tráfico detrás del vehículo. Levitt fue clave en el desarrollo del retrovisor que años después, la industria comenzaría a introducir de serie en todos los modelos. Y ahora viajamos hacia la República Argentina, más precisamente a la ciudad de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, y a Nina Zanasi, quien conmovió al ambiente automovilístico el 20 de junio del año 1999, cuando se transformó en la primera mujer en la Argentina en ganarles una carrera a los hombres. Esto fue en Río Cuarto, en la exinta Fórmula Super Renault, luego pegó el salto al Fórmula 3 Sudamericana, donde fue subcampeona en la clase Lights en 2000, estuvo en Europa de la mano del español Adrián Campos, ex piloto de Fórmula 1 y dueño del equipo Fórmula 3 y Fórmula 2, y volvió para correr en el país en el TC Pista y en clase 2 de Turismo Nacional. Más tarde priorizó a ser madre, tiene 3 hijos, se focalizó en la familia, pero con 36 años volvió a correr en el año 2018 y fue campeona de la Porsche GT3 Cup Argentina, una categoría con autos de 450 caballos, y otra vez superó a los caballeros. La bocina de la mayoría de los autos americanos suena con la nota musical FA. Y seguimos conociendo casos de mujeres al volante que hicieron historia en el caso de Alicia Reina, que es la primera piloto argentina en correr en el Dakar en categoría autos. La Río Negrina lo hizo durante 5 ediciones consecutivas, llegando a la meta en el año 2014, 2016 y 2017. Abandonó en el año 2015-2018 por falta de presupuesto, como se la conoce a Alicia La Negra. No pudo estar presente ese año por diferentes complicaciones logísticas para formar parte de la competencia íntegra en Perú. Luego de su baja anunciada en octubre de 2018, la oriunda Decatriel, de 45 años, indicó que iba a dedicarse ese año a conseguir los recursos económicos para volver a competir en el año 2020. Sin embargo, su ilusión volvería a romperse ante los fuertes rumores que indican que la carrera dejaría Sudamérica luego de 11 temporadas y se irían para Arabia Saudita, Jordania e Egipto. Reina también suele competir en el rally argentino. Se inició corriendo en karting sobre tierra, luego comenzó a correr rally zonal en la provincia de Río Negro, manejando un Fiat 147, consagrándose 4 veces campeona. En el próximo paso fue ingresar al rally argentino en la competencia que ingresó en el año 2007 y en 2008 fue subcampeona nacional en la clase N2. Y por último, el caso de Tatiana Calderón, la colombiana de 25 años, que fue la primera latinoamericana en llegar a la Fórmula 1, al menos como piloto de reserva, puesto en el que fue confirmada por segunda temporada seguida en el equipo de Alfa Romeo Racing. En la misma escudería, en el año 2017, ocupó el rol de piloto de desarrollo y a su vez, en el 2019 se sumó a la escuadra de B, WT, Arden y también correrá en la Fórmula 2, categoría antesala a la máxima. La joven de Bogotá busca ser la sexta mujer en la historia en competir en la Fórmula 1, donde hasta ahora corrieron solo 3 colombianos, entre ellos Juan Pablo Montoya, el único que logró victorias para su país. En el mundo hay casi 600 millones de autos que circulan por las diferentes rutas existentes. Y como verán, las mujeres han sido muy importantes en el desarrollo de los autos, una de ellas, inventoras, creativas, no todas han patentado sus logros, pero sí han dejado marca y huella en el camino del automovilismo, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Así que, de Dato Volador no hay nada, toda información chequeada. Gracias por compartir un nuevo episodio de Mujeres al Volante. Estás escuchando Datos Voladores. Mujeres al Volante. Mujeres al Volante. Mujeres al Volante. Gracias por ver el video